Varios equipos, bueno, con un operado más que todo y les dije que ya estaba listo. Y es algo que me preguntaron hace varios años atrás y les dije que no estaba preparado. Yo creo que ya me siento preparado. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que es cuestión de oportunidades y cuando se le presenten con mucho gusto los dos. Eduardo, ¿y qué es lo más difícil de dirigir en las grandes ligas? Bueno, tú tienes que lidiar con gente que gana millones y millones. Bueno, yo creo que es lo más difícil y es algo que tú tienes que aprender a lidiar con esos peloteros de mucho dinero que tienen que jugar, que tienen que hacer las cosas. Y pues tú lo que tienes que conversar con ellos y decirles que las cosas que tienen que hacer, bueno, bien. Pero yo creo que es lo más difícil. Yo creo que actuar con un novato es muy fácil. Tú lo puedes manejar como tú quieras, pero con los caballos puede ser bastante difícil.